¡Suscríbete! Una de estas, por si acaso que siempre vienen bien Un par para las quemaduras Y... Seis Tres, bueno, tres de estas Que no me deja más Entonces, sí, ya me he comprado cositas de curar Porque es aconsejable curar A los Pokémon, ¡mierda! Sí, de hecho, ya os digo Nueve de cada diez médicos recomiendan curar a tus Pokémon Que son nueve de cada diez Y yo me imagino Me imagino a ese Al número diez, ¿sabes? Al médico que no lo recomienda, me lo imagino atado a una silla Y con otros nueve médicos Ahí torturándolo, en plan, ¡hijo de puta! ¡Recomiéndalo! Y el otro, ¡no! ¡No, por mi orgullo de médico, no! Y el otro, ¡sí, que lo recomiendes! Y el otro, ¡no! Y ahí sufriendo, como con mucha sangre y sufrimiento Y drogas y barcos y putas Vale Espero que os haya gustado Porque es malísima ¡Wooow! ¡Bit! ¡Es un hundur! ¡Es un hundur, hombre! ¡Es un hundur! ¡Hundur, hundur! ¡Hundur, hundur! ¡Eh, eh! ¡Sí! Eh, antes tengo que decidir el tipo Creo que voy a tirar por el siniestro Porque el Pokémon de tipo fuego puede haber bastantes, bastantes buenos Así que ¡Hundur! A ver, hundur, que no tienes opción O sea, tú tienes que métete en la Pokéball ¡La madre lo parió! ¡Que te metas en la Pokéball! ¡Y! ¡Venga! ¡Joder! Se hace de rogar ¡Oh, no! ¡Con la madre lo parió! Se está aumentando el ataque Y me está bajando la defensa ¡Este te tiene que capturar! ¡Tigui! ¡Tigui! ¡Tu puta madre! ¡Pero, pero en serio! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira, mira! Y como, eh... Es también hembra Cancervera, creo que le llamamos, ¿no? Al... Al del anterior Pues aquí tenemos Primera reencarnación ¡Ole, ole y ole! Que tenemos un hundur Por el tipo siniestro Vale Eh... Por fin tenemos un... Muro de fuego ahí Que... Que digo... Espera, no Muro de fuego no ¡Qué jod... ¡Ah! ¡Qué bien! Que nosotros hemos tenido problemas Con los de tipo agua Que es verdad ¡Qué putada! ¡Joder! Mierda Pero bueno Eh... Hola Aquí Doduo Hola Doduo ¡Mira un Doduo! No te hubiera dicho que no, eh Igual como tipo norma Igual como tipo norma Te lo aceptaría Pero bueno Eh... Ah, sí Y se me ha olvidado Ahora que... Venga Y... ¡Ea para allá! ¡Uh! 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 ¡Un movimiento! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me mola! Scratch ¡Sí! ¡Rockglass! ¡Rockglass! Vale, vale Rockglass Vamos a curar a Canservera Y a ver Porque habrá que entrenarlo Porque está a un nivel muy básico Y ya veis que aquí no nos encantan con chiquitas Así que voy a optar por volver Y... ¡Uh! Este tipo bicho ¡Oh! Y me gusta, me gusta, me gusta la potencia que tiene Porque era nivel 5 y creas que no Ya tiene una defensica los de nivel 5 Vale Lo único que solo tiene... ¡Oh! ¡Espera! Bueno, primero voy a cambiar la... Eh... Style set aquí Vale Y el texto Mierda Ahí Vale Hemos cambiado a mantener Y... ¡Ay! Sí, sí Lo que yo quería Era enseñarle Le quería enseñar la TM De... Ahí estamos ¿Ves qué bien? Vale Le quería enseñar porque digo Mejor que él No lo va a llevar ahora mismo Ninguno de equipo Así que... Y ya podemos tener el combate este doble Que me he acordado Me he acordado que teníamos un combate doble Aquí Vale Voy a hacerle una... Aquí Y un Rockglass a Norik Para estrenar movimiento ¡Ale! ¡Mira lo que bonito! Y vale Casi se carga al... Perfecto Vale ¿Qué más? ¿Qué más le podemos hacer Para ganar experiencia? ¡Ay! Mira Si el del hack No lo ha tocado Que espero por el amor de Deu Que no Si el del hack No lo ha tocado Podemos luchar contra el rival En ciudad verde Para lo cual voy a ir Voy a ir folleteado Porque... ¡Ay! Mira el centred ¡Qué mono! ¡Ay! Mira el centred Era muy amarillo No Era como muy amarillo El centred Bueno, da igual Si no ha tocado nada Deberíamos poder ser capaces de... ¡Oh! Tenemos al Morenus Vamos a luchar contra el Morenus Como digo... Como dije la última vez 100% original el nombre No está inspirado en ninguna cosa De hecho se parece, eh A nadie Porque es 100% original Bien Ah... Vale, esto va a ser muy fácil Cagni Vale Y para Monkey Por si acaso Me sobrevive a un... Me sobrevive ¿Ves? 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 Lo que yo decía Si acaso me sobrevivía a una... A una Squash Que ahora lo vamos a ver ¿Ves? Me hubiera sobrevivido a una Squash Un golpe crítico Y no sé si el golpe crítico Pasa a la quemadura Me hubiera quedado sin Pokémon A la bobe ya A la bobe ya Y me parece que no he hecho ningún... Ningún shiste Aún no he hecho ningún shiste ¿Verdad? Vaya puta Vale No puedo moverlo Hola Sí, sí, sí Vale Me enseñas a capturar Pokémon Ah, bueno Claro Es que aquí me deja suelto Widdle Oh Me da la tele Vale No, no Me deja pasar Ni pa' dios Ni pa' dios Vale Pues Mira, es que es muy amarillo El centre es muy amarillo ¿He hecho un shiste ya todavía? ¿No? ¿He hecho un shiste? Vale Ah Es que a ver A ver cuál se me ocurre Porque no quiero repetir tampoco A ver qué os parece Eh Cobro por decir piropos A ver Dígame algo Usted es tan guapa Que no le voy a cobrar Ay, calle, tontín Son 20 euros Lo pilláis Porque es un Porque es un chiste Y digo porque es Un cumplido Y le dice que Cobra por hacer Y le dice que es tan guapa Que dice que no le va a cobrar Y me callo ¿No? Sí, me callo Vale Sí, me callo Me acuerdo Me callo Shansu Vale Vamos a hacerle un Uf Tiene un ataque tipo tierra Vamos a cambiar a microbio ¿Ves? Y absorbemos Absorción Échale la absorción Vamos a absorberle la vida Vale Absorbemos el balto El balto El balto Está jodete Sí, sí No, también es que absorber Tiene una Una de mierda Una potencia de mierda La verdad Lo bueno Vale Este ya lo hemos cogido Oh, un Cubone Un Cubone Como tipo tierra Hubiera estado muy bien Pero bueno No me arrepiento Del Pokémon Que nos ha escogido Uh, uh, uh Ven aquí Vale No pasa nada Locón Mientras te absorbo la vida Que te absorbo la vida La vida te absorbo Te voy a absorber la vida Vale Hace una burbuja Y lo veo Remato con uno de estos El Seed Me lo puedo cargar con un Rock Blast Depende de los golpes que le dé Porque Bien Muy bien Porque es tipo hielo Entonces Oh Oh, oh, oh No puedo No puedo huir con Con carcelera Vale Vale Huye, 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 huye Va Uf Ay, que pesado Ay, que no me he dejado huir con Ay Que mal rollo, tío Vale Voy a cambiarlo Directamente antes de dar un paso Porque Vale Uh Vale Vamos a curar los Pokémon Espera ¿Cuánto rato llevo de De partida? Voy a Un momento que compruebe Nueve minuticos Nueve minuticos Efectivamente Ah Ah, bueno Acabo de entrar en este sitio Pero no puedo capturar Porque Porque no tengo espacio en el equipo O sea, no puedo Porque solo tengo una medalla Entonces Vale Cancervera se escapa Vamos a ver si Salen Pokémon de tipo hielo Y puedo Vale Este me vale Ni de polvo Ni de polvo Vale Lo malo es que Ya te digo Tiene muy pocos PPs Ascuas Entonces Eso es lo que me preocupa Pero bueno Snorunt Uf Un Snorunt Tampoco hubiera estado mal Tampoco hubiera estado mal Vale Huyo del Sil Perla Grande Vale Eso me pueden dar money Genial No puedo pasar Esta Habrá cambiado la coda Para que se pueda Para que se pueda superar Vale Un Smoochum Si Un Smoochum Oh Nene Espera Voy a cambiar a Microbio No vaya a ser que no me deje Consorber Hijo de puta Eh, eh, eh Ala Fuera, fuera, fuera Fuera O sea Puto Smoochum Que casi me peta el equipo Puto Smoochum No los cojones Me va a petar a mi el equipo El puto Smoochum Porque esto es solo Tipo psíquico Parece ser A ver Que dice Peligro Corrientes Ya Pero es que no puedo usar surf Así que Vale Sil Pues no puedo moverme Vale ¿Por donde tengo que ir? Aquí Porque De verdad que no lo sé No lo sé Y yo no lo sé Esfil Oh, un esfil Otro Oh, otro esfil Venga, coño Ultraball Ay, mira el horticuno Mira el horticuno Qué majo Vale, pues Chicos, que no sé No puedo, ¿no? No, no puedo Vale Ay, mamá De la ciudad Sí Uso, uso Fuera de aviso Fuera de aviso Vale Ah, vale Se puede subir por arriba Vale, es que Creo que he ido Vale, espera Voy a cambiar a microbio Sí, sí Voy a cambiar a microbio ¿Por qué? ¿Qué hago en la leche, puta? Uf Están pesadetes, eh Esto es no, Runt Vale Un revivir Qué bien Qué útil En este desafío Qué útil Bueno, lo podré vender Por lo menos ¿Qué hago yendo por ese lado? ¿Qué hago? A ver Anticongelar Vale Y por aquí No me sirve de nada Es que no me sirve de nada Es que hay un montón de zonas aquí Que no me sirven absolutamente de nada Porque no puedo empujar tampoco la pedrola ¡Cansino! Y necesito los pepes Porque sé que luego Me acuerdo que luego había Había más Oh, Dios Repelentes Por favor Yo solo quiero Amigo Amigo ¡Uh! Ahí está la salida Vale Tintin Vale Tintin Qué manera Yo puedo Ahora ¿Ves qué bien? Ahí está ¿Cómo que no puedo escapar del puto? Madre lo vario Vale Snorunt Vale Porque puedo cambiar a Cancervera Y cargármelo con Cancervera Bien Me hace el Powder Snob Vale Y además me va a dar Me va a dar Copón de Copón de experiencia Al ser de nivel 18 Si me ¡Mira el cagón de leche! Vale Vale, vale Movimiento Aunque sea de tipo veneno Mira Pues algo hace más ¿No? O sea Vale Y ahora le voy a recuperar Mira Bien Y yo creo que ya Ya hemos dado suficiente Chicos Así que Voy a ir retirando de aquí Soy imbécil Soy muy imbécil No He saltado No Hacerla otra vez No Mira El siguiente lo empiezo Con la prueba ya pasada Ala Canto al porculo Hasta el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!